Sabemos que los fines de semana largo en Iguazú son de temporada alta, específicamente este fin de semana de carnaval ya uno de las agencias de viajes online más importantes del país han manifestado que es uno de los principales destinos de venta de pasajes y el sector privado también nos ha arrojado un porcentaje alto de ocupación en las reservas. Así que se viene mucho trabajo ahí y vamos a aprovechar para darle este valor agregado al turista que viene en ese fin de semana de carnaval que va a poder disfrutar de los carnavales cataratas de maravilla. Y bueno, a propósito, Foz de Iguazú no va a tener carnavales este año y bueno, esto beneficia de alguna manera. Y a nosotros nos sirve para promocionar también, aprovechar que estamos promocionando la devolución del IVA para el turista extranjero, para que todo aquel que vive en el estado de Paraná, aquel que vive también en Paraguay, muy cerca, pueda venir, disfrutar de estos carnavales y a su vez alojarse y recorrer el resto de los atractivos de Iguazú. ¿Quiénes van a participar? Tenemos nueve comparsas participando, siete de ellas van a estar en competencia y dos participan como invitadas. ¿Ha recibido apoyo por parte del gobierno, no es cierto, para la realización? Exactamente. Los carnavales, es que ellos han conformado ahora una comisión de carnaval, una comisión permanente de carnaval cataratas y han recibido apoyo del Ministerio de Turismo de la provincia, es decir, de la provincia, recibieron un apoyo importante también del municipio de Iguazú y del ente turístico del Iturem, que es nuestro ente. Más de 75.000 personas que ya visitaron Iguazú durante febrero, estamos por encima de los 270.000, 260.000 ingresos durante todo el año, más de 10.000 en San Ignacio, más de 1.200 ya en el Moconá, superamos la verdad que cifras muy, pero muy importantes. Tenemos una fe y una expectativa muy fuerte en la segunda quincena de enero que siempre fue de baja, siempre fue de baja para el turismo, bajó 35, 40, 50% en el pico. Tenemos una expectativa muy fuerte, creemos que los carnavales le van a dar ese plus, ayer hablábamos con Leo y decíamos que le van a dar ese plus para tener una segunda quincena de febrero histórica, pero bueno, esto se traduce obviamente en turistas y el turismo se traduce en recursos que quedan en la provincia y en trabajo que viene para la gente. Así que esa es nuestra mayor obsesión, estamos convencidos de que ese es el camino, el turismo sigue siendo la gran industria que todavía tiene mucho para crecer en misiones. Gracias.